Un concurso organizado por el Ministerio de Ambiente de la Nación en el cual nos presentamos junto con mis alumnos. Yo soy docente de la carrera de Licenciatura en Turismo de la Universidad de Tierra del Fuego y nos presentamos con mis alumnos. Ganamos el segundo premio para el caso de Ushuaia y es un concurso que a su vez incluye en esta primera etapa a cuatro ciudades que fueron Mar del Plata, Salta, Mendoza y Ushuaia. Y en el caso nuestro obtuvimos el segundo lugar y también otro grupo de profesionales de la universidad con estudiantes obtuvieron la mención especial. En el caso de ustedes, ¿cuál fue el proyecto que presentaron? Nosotros presentamos un proyecto que se denomina Ecovici del Fin del Mundo, que pretende en una primera etapa construir un sistema de bicicletas compartidas que comienzan efectivamente desde el centro de la ciudad y conecten con la Reserva Natural y Cultural Playa Larga con la propuesta posterior de que se pueda implementar hacia otros circuitos o hacia otras reservas como por ejemplo la Bahía Encerrada o incluso el Parque Nacional Tierra del Fuego. Además del sistema de bicicletas compartidas la propuesta incluye la construcción de una ciclovía la instalación de tótems con la app Guaya que también es un proyecto desarrollado por la Universidad de Tierra del Fuego donde las personas pueden obtener información histórica, geográfica y demás. Y por último, en el caso de la Reserva Provincial Playa Larga la construcción de pasarelas y miradores accesibles porque efectivamente hoy no existe esa posibilidad para personas con discapacidad ya sea temporal o permanente así como también la instalación de cartelería en ese espacio provincial. Después de haber ganado este segundo lugar a través del concurso se puede impulsar esta propuesta ¿Ustedes pretenden quizás presentarlas al municipio o al gobierno de la provincia? En realidad el propio concurso establece esa situación es decir, nosotros nos presentamos y después los derechos de todo lo que se presentó queda para el Ministerio de Ambiente de la Nación y hasta donde nos informaron existe una posibilidad de que efectivamente luego se pueda implementar a nivel local pero eso ya es una acción propia entre el Ministerio de Ambiente y el municipio de la ciudad de Ushuaia. ¡Gracias!